Para empezar y explicarles qué hacemos, voy a empezar por decirles qué es lo que nosotros no somos. Nosotros no somos la policía, no somos la fiscalía, no somos el ministerio público, no somos los agentes de tránsito ni detenemos a las personas. Nosotros, nosotras, defendemos tus derechos. No salimos a hacer campaña, no es nuestra tarea hacer campaña. Hay miles de trabajadores en el Poder Judicial que todos los días, desde muy temprano y hasta muy tarde, están precisamente haciendo toda esta tarea, todo este entramado para poder justamente proteger los derechos de todas las personas. Y no salimos a presumirlo porque no estamos haciendo campaña, no estamos presumiendo nuestro trabajo, estamos cumpliendo con nuestra función. ¿Te calcularon mal tu pensión? Amparo. ¿En los casos de los migrantes? Amparo. ¿En caso de las personas desaparecidas? Amparo. ¿Faltan medicamentos? ¿Falta salud? Amparo. Ese es justamente lo que estamos haciendo nosotros. Esa es la tarea que estamos haciendo todos los días al interior de los tribunales.